Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente. Acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte seis hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche para escribir, y le dijo, Recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros. Recorran la ciudad detrás de él, y maten sin piedad ni compasión, maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen, pues, por mi santuario. Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo, Profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres, y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo, y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Kebar, y todos caminaban hacia el frente. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero sólo entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la comunidad. Y si hasta la comunidad se rehúsa a oírte, será para ti como el... pagano. O el... publicano. Yo os aseguro, lo que hacéis en la tierra, así quedará en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra, así quedará en el cielo. También os digo, si dos de vosotros en la tierra... se ponen de acuerdo para pedir algo... se les concederá por mi Padre Celestial. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre... ahí me encuentro, en medio. Y... Y... Y...